¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Nuevamente aquí en el canal de Julián MZ Vlogs Venimos a hacer el sorteo No, el sorteo no, la predicción del Mundial 2022 Vamos a analizar los grupos Y mirar quién podría pasar por cada fase Y de pronto mirar quién puede ganar el Mundial Estoy aquí con mi hermano ¿Todo bien? Entonces, sigamos ¡Listo gente! Entonces aquí tenemos la página del pronóstico del Mundial Es una página de Olé Aquí en la descripción se la dejamos Para que ustedes puedan analizar los grupos del Mundial 2022 Y también hacer su predicción Entonces, vamos a hacer aquí la predicción Recuerden que ese es nuestro criterio No tiene que ser el mismo de ustedes Ustedes pueden entrar a la página y hacer su propia predicción Cada uno tiene su forma de ver las cosas Así que nosotros vamos a ser lo más realista posible Que es muy complicado Pero vamos a mirar quién podría ganar el Mundial ¡Uff! Palabras mayores Bueno, como les decía Aquí tenemos la página Es de Olé Es el pronóstico Mundial 2022 FIFA World Cup Qatar 2022 Bueno, antes de mirar los grupos Ya también tenemos la mascota y el balón Que vamos a dejarlas aquí ¿Qué tal les ha parecido? Pues es extraño Se supone que siempre tiene que ser un animal Pero esta vez es... Como Gasparín Es muy complicado Como Gasparín la mascota Sí, pues ustedes opinan ¿Qué tal les pareció la mascota? Pues es algo característico allá del sector de ellos Pero pues se ve como raro Parece Gasparín Y el balón sí se ve muy bacano ¿Cierto? El balón Está muy bacano Sí, de pronto lo podemos comprar Aquí lo mostraremos en el canal ¿Listo? En el unboxing También vamos a mostrar el álbum Panini Para que estén pendientes Ahora sí Vamos a mirar los grupos Aquí están los grupos Como quedaron después del sorteo Obviamente aquí faltan que se definan unos partidos Que son los del repechaje Nosotros vamos también a decir Quién podría ganar esos partidos Y así mismo hacer la predicción Entonces, primero que todo El grupo A Tenemos a Qatar Ecuador Senegal Y Países Bajos Está bueno el grupo Está reñido Está reñido Pero pues hay algunos favoritos ahí Entonces Algo Una novedad de este grupo Es que Supuestamente debía empezar El primer partido Qatar-Ecuador Pero la FIFA decidió Que fuera el primer partido Senegal Países Bajos Yo creo Que eso es por Porque tienen más marketing Venden más ellos Que el otro partido Entonces yo creo que es por eso ¿Cierto? Sí Debe ser por eso Porque Pues Ecuador No Se llama Afición Y Qatar Desde pronto Listo Entonces Aquí pues Empezaría primero Senegal Países Bajos Pero aquí vamos a hacer La predicción Entonces Qatar-Ecuador-Senegal Y Países Bajos El más probable Que quede primero Puede ser Países Bajos Aunque podrían dar La sorpresa De Ecuador-Senegal Y Qatar Creo que no No Países Bajos Tienen muy buena Entonces Países Bajos Iría de primero Y aquí estaría La pelea Entre Ecuador Y Senegal ¿Quién cree que pueda Queda? Obviamente nosotros Vamos por los Suramericanos Pero aquí estamos Siendo lo más Parciales posible Yo quiero que pase Ecuador Y Pues no conozco Senegal La verdad No sé cómo juegan Pero Senegal está mané Ah Senegal está mané Senegal eliminó Egipto Uy Eso está difícil Eso está duro Entonces Aquí está la pelea Entre Senegal Y Ecuador Pero apostemos Por Ecuador ¿Sí? Sí por Ecuador Apostemos Ecuador Digamos que quedó Ecuador Bueno Ahora vamos al grupo B El grupo B está Inglaterra Irán Estados Unidos Y el partido de repechaje Bueno no repechaje Sino la definición Entre Escocia Ucrania Y Gales O sea Gales ya está definido Para el último partido Pero falta de Escocia Y Ucrania Que se peleen Lo más probable es que pase Ucrania Y quedaría en Ucrania y Gales Pero yo creo que va a quedar Gales ¿Qué dice? Yo también creo que queda Gales Ahí está Gareth Bale Gareth Bale Va con toda Para jugar este mundial Entonces va a quedar Gales En este cuadrito Entonces está Inglaterra Irán Estados Unidos Y Gales Un partido un poco Gringo Un poco ¿Cómo decirlo? Todos hablan inglés Menos Irán Pero entonces Irán tiene que ver también con Estados Unidos Pero bueno Aquí Inglaterra Quedó segundo de la Eurocopa Para mí Pasa Inglaterra Y Estados Unidos Inglaterra Estados Unidos Pues en Estados Unidos Está un poco flojo Gales también le puede hacer la pelea Irán No sé cómo juega Pero estaría la pelea Bueno Primero que todo Inglaterra Eso es fijo Que va a quedar primero Porque son los Subcampeones de la Eurocopa Y Estados Unidos y Gales Lo más probable es que Que Estados Unidos Entonces quedaría Primero Inglaterra Segundo Estados Unidos ¿Sí? ¿Listo? En el grupo C En el grupo C está Argentina Arabia Saudita México Y Polonia Uff Partido de figuras Conocidas Entonces en Argentina Messi En México Ochoa Está Tecatito Está No ahorita no No recuerdo Los lugares de México Pero bueno En México Tiene un buen plantel Y Polonia ¿Qué está? Lewandowski Balón de oro robado No No robado Sino que le robaron No pero es Lel ¿Cómo se llama? Este Se me olvidó El premio de la FIFA ¿Cómo se llama? De best De best Es el de best De la FIFA Pero listo Entonces aquí tenemos Argentina Arabia Saudita México Y Polonia Peleado Aunque Argentina Va con toda Con este mundial Después de ganar La Copa América Y bueno Dejar arrasados A los demás Suramericanos Argentina Será el primero Aquí está la pelea Entre México Y Polonia Lewandowski También va a lucharla Este man Está con toda Último mundial De Messi Último mundial De Messi Probablemente Probablemente Entonces México y Polonia Obviamente Nuestros vamos a ir Por los latinoamericanos Esto es lo más probable Y por la garra Que le meten México va a pasar De segundos México 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 Listo Entonces si quedarían Primero Argentina Y segundo México Grupo D Tenemos a Francia Al repechaje Entre Perú Australia O Emiratos Árabes Dinamarca Y Túnez Bueno Antes que todo El repechaje Entre Perú Australia O Emiratos Árabes Lo más probable Si no sucede Nada extraño Y no nos decepcionan Los peruanos Va a pasar Perú Entonces Querían Perú Francia Perú Dinamarca Y Túnez ¿Qué tal En Dinamarca Está Me estoy viendo Todos los nombres Hay que leer Mi corazón Luzión ¿Eriksen? Eriksen En Dinamarca Está Eriksen Ese man Un luchador Un luchador Está volviendo Retomando Marcando goles Nuevamente Entonces Dinamarca Va a contar Acá tengo Una curiosidad Y es que Prácticamente Este grupo Se repite Del mundial pasado Está Francia Bueno si pasa Perú No Estaría Francia Perú Y Dinamarca Que estaban En el mundial pasado Así que Si Perú La hace Sería la revancha Bueno Entonces Obviamente Va a quedar Francia De primeros Va peo A conto Ese man Está que Acarrea Al Paris Saint Germain Entonces Aquí Francia Va a estar De primeras ¿Y quién Dice Perú Dinamarca O Túnez Pues Yo le daría La oportunidad A Perú Si obviamente Aquí van Van a pasar Los suramericanos De grupos En nuestro criterio Así que Perú Va a ganar En cuanto a Perú Segundo Le ganan A Dinamarca Y la revancha Que tenía Vamos al grupo E Bueno si Como Aquí Ahí está En el grupo E Está España El repechaje Entre Nueva Zelanda Y Costa Rica Alemania Y Japón Un grupo Accesible Para dos elecciones Ya sabrán Cuáles son Y para mí Son España Alemania ¿Usted qué dice? También Aunque Japón No es tan fuerte Y esa camiseta En Japón Es bellísima Ah no Si Eso si Después Hace un video De las camisetas Y Costa Rica Es una selección Muy buena Con el dinero Keylor Keylor Pero si Pero si sucede La lógica Va a pasar España De Alemania Si España De Alemania Sería la lógica Es los más fuertes Del grupo Pero pueden dar La sorpresa Cualquiera Pero yo siento Que España Está mejor Que Alemania ¿O qué cree? Si España Es que España Está con Pedri Bueno Esos chinos nuevos Están Que la rompen Yo creo Que España Va a quedar Primero Y segundo Alemania ¿Sí? ¿Cierto? De acuerdo Entonces Grupo F Está Bélgica Canadá Marruecos Y Croacia Este grupo Está Hay como Muy parejo No creo Que haya un favorito Pero Igual Si sucede La lógica Bélgica Sería el primero Yo No Yo pondría Primero Croacia Es que Croacia Quedó Subcampeón En el mundo Pero ya Pasaron Cuatro años Croacia No le fue bien En la Eurocopa Pero Pueden dar la sorpresa Es que Bélgica O Croacia Primeras Yo digo que Bélgica Se dice que Croacia Yo digo que Te sacamos piedra por tijera El que gane Queda de primer Entonces yo soy Bélgica O sea Croacia Una vez Piedra Papel O tijera No No Espera No me parré Un Dos Tres Un Dos Tres Piedra Papel O tijera Ah Gané Así que Primero Bélgica Bélgica Primero Y Segundo Croacia Ay pero Canadá También Canadá Está con Nueva Reciente Reciente En este mundial Porque Está Davis Que viene En el Bayern Múnich No ahí sí Tengo la duda Entre Croacia Y Canadá ¿Qué le gustaría Croacia? Croacia Está muy nuevecito En los mundiales Pues no hay que subestimar No pero Bueno digamos que Croacia Pero Canadá podría estar ahí Hasta de primeras Podría estar Listo Ahora vamos al grupo G El grupo G Sucede lo mismo Que en el grupo D Es un grupo parecido A los mundiales pasados Pero bueno Está primero Brasil Serbia Suiza Y Camerún Aquí hay un Claro favorito Que es Brasil Que es Camerún Brasil Brasil Primero Serbia 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 O en Suiza Suiza No aquí ya están Brasil y Suiza Aunque Camerún Camerún también Es bueno No hemos pasado Ninguna africana Serbia Tiene muy buenos ciudadanos No hemos pasado Ninguna africana ¿Apostamos por Camerún? Digamos que Camerún Sí Camerún Está fuerte Hay como para dejar Un africano Porque no hemos dejado Ninguno Sería Brasil Y Camerún Lo que les digo Podría ser Serbia Suiza O Camerún Cualquiera Es una predicción Y cualquier cosa Puede pasar Obviamente Y listo Bueno así es que Al grupo G Ahora vamos al grupo H Un grupo muy interesante Aquí está Portugal Gana Uruguay Y Corea del Sur Gana y Uruguay Ya se viene enfrentado En un mundial En el TV Está el de Hoy sí Gana y Uruguay Ahí está el refechaje De Gana contra Uruguay Por la mano de Luis Suárez La mano de Luis Suárez Sí, sí, sí No, pero aquí En este canal Vamos a apoyar A los suramericanos Hasta en las predicciones Aunque tenemos que Hacer los objetivos Pero Uy no Estaba Portugal Uruguay Portugal Uruguay Pero ¿Quién va a ser primero? Portugal Sí Primero Portugal Segundo Uruguay Listo Recuerden que ustedes Pueden hacer su predicción Ahí en la descripción Les dejo la La página Para que entren En los comentarios Y nos dejen Cómo quedó Los grupos Listo Entonces así quedaron Los grupos Un mundial muy interesante Y vamos a mirar Cómo quedarían Para las llaves Aquí ya tenemos En esa misma página Tenemos las fases Y nos va a decir Cómo quedaron Entonces La primer llave sería Holanda Estados Unidos Está bueno Está bueno el partido Buenísimo Argentina Perú Lo más probable es que sea Perú No otra vez Los americanos Matándose En ¿Qué no? Octavos Siempre pasa lo mismo Pero bueno España Croacia Partidazo Partidazo En octavos O sea Precisos Suramericanos Se eliminan Sí Bueno Aquí Ecuador Inglaterra Uy Ecuador por la revancha Contra Inglaterra La revancha De los colombianos Pero vamos Ecuador México Francia Uff Está duro Ese también Partido De Mundiales Ante Elgar Sí México Para mí Pero está duro Está duro El partido Alemania Bélgica Bueno Hay un duelo De banderas Iguales Y Camerún Portugal Uff Está interesante Está interesante El partido Bueno Entonces Así quedaron Los octavos Ahora vamos a hacer La predicción De los cuartos Aquí Yo creo que Se descontrolaba todo Así que Ténganos paciencia Si de pronto No les Gusta algún Resultado Pero lo que les digo Es nuestra percepción Entonces Igual cualquiera Puedo poner en los comentarios Listo Sigamos Holanda Estados Unidos Aquí pasa Holanda Hagámoslo más rápido Acá Argentina Perú Argentina Se van a penaltis Y ganan Argentina España Croacia España Brasil Uruguay Uff Duro Está duro Pero va a ser Brasil Ecuador Inglaterra Ecuador Quiero que llegue lejos Pueden ganar la Inglaterra Pero Inglaterra Está también muy Tiene una selección Muy buena Inglaterra México Francia Va a pasar México Y Francia Aunque El que gana El mundial pasado El siguiente mundial No le va tan bien Entonces ¿Qué pasa México? No Francia Bueno México Porque a Francia Le va a ir mal Porque ganó el mundial pasado A no ser que Mbappé Se amó Dios Y Y que Lleva a Francia A la final Alemania Bélgica Aquí pasa Alemania Pero Bélgica Para ganar Bélgica con Lukaku Con toda esa Con De Bruyne Ahí sí No Alemania Alemania Y también con Courtois No pero Alemania Pasa Alemania Y Camerón Portugal Pasa Camerú En Portugal Pasa Si Listo Así que ahora En los octavos Holanda Argentina España Brasil Inglaterra México Y Alemania Portugal Uff Interesante Interesante Y aquí sería La primera vez Que México Pasa a Cuartos Gracias a nosotros ¿Sí? Por la predicción Por la predicción Entonces ahora sí Holanda Argentina Uff Bueno pero Argentina va con toda Argentina va con toda A ganar este mundial Va con toda España Brasil Lo siento España Vamos por los suramericanos Brasil Argentina Brasil Inglaterra México Yo digo Yo apuesto Apuesto mucho por Inglaterra En este mundial No quiero que queden campeones Pero yo creo que van a llegar lejos Yo creo que va a ganar Inglaterra México ¿Qué Inglaterra? Sí Inglaterra Y Alemania Portugal Uff Partidas 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 europeos Uy queda una llave Suramericanos Una llave europeos Europeos Sí 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 Bueno entonces Portugal Sí Listo Ya Semifinales Uy no Ya no quiero llegar hasta ahí Argentina Brasil Argentina Brasil Inglaterra Portugal Se puede dar la final Que todos queremos Y vamos a apostar por ella Brasil Argentina Portugal Final que todos queremos Quinto mundial de las bestias Quinto mundial de Messi Cristiano Ronaldo Y es la final de los dos Aquí se va a definir Quien es el mejor del mundo Alzando la copa Y alzando la copa Así que primero miremos el tercer puesto Brasil Inglaterra va a ganar Brasil Tercer puesto para Brasil Tercer puesto para Brasil Argentina Portugal Está muy complicado Piero papel o tijera Yo soy portugal o argentina Listo ¿Listo? ¿Y cuál soy? Portugal Argentina Uno, dos, tres Un, dos, tres Piero papel o tijera Un, dos, tres Piero papel o tijera Gana Portugal Lo siento Arifina Ganó Ganó Cristiano Ronaldo Otro final perdido No puede ser Segundo mundial perdido de Messi Bueno ¿Qué tal les pareció? Estuvo bueno Uy Está muy bueno ese mundial Lástima que no está Colombia Minuto de silencio Listo No, no Muchas gracias Obviamente Queríamos que estuviera Colombia Aquí luchándola con todo Pero yo no creo que hubieran pasado De grupos como estaban jugando Así que Esta sería La del sorteo del mundial Un mundial muy interesante Va a estar muy bacana de seguir Síganos nosotros también Vamos a hacer todo lo posible Para hacer las reacciones De los suramericanos Así que síganos Peruanos, ecuatorianos Costarricenses, mexicanos Todo lo que se pueda con Latinoamérica Vamos a estar apoyándolos Gracias por ver esa predicción Suscríbanse Denle like Y que gane el mejor ¿No? Comenten 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 cómo va a quedar la predicción Para ustedes Sí, y Latinoamérica Vamos a Latinoamérica Por eso Latinoamérica No, ese mundial no puede quedar Con Europa Todos Aquí gana Portugal Pero no Tiene que ganárselo Brasil, Argentina Ecuador, México Alguno de esos Cualquiera Cualquiera Latino Nosotros celebramos El que sea Listo gente Muchas gracias por ver el video Que les vaya bien Suscríbanse Denle like Y Chao, chao Gracias por ver el video.